El diputado Sotos tiene la palabra el diputado Sotos. Gracias, señor presidente. El diputado proprinante fue muy claro, y también el diputado Neyri fue claro, habló de un acuerdo con el presidente de la Cámara. O sea, están sectorizando y nosotros quedamos afuera. No, no, ayer estuvo en el plenario, señor presidente del bloque por el cambio, y estuvo, no, fíjese, vaya y vea las afirmaciones, vea todo, le pueden decir, su padre si quiere. ¿Cómo que no me preocupe? A usted no lo vi. Entonces, no, no, pero dejemos claras las cosas, señor presidente. Presidente, acá, está grabado y voy a decir si quiere de nuevo lo que dije. Lo que dije ayer, lo que dije hoy también acá, lo saben sus padres. Entonces, ¿cómo podemos quedar afuera nosotros que también representamos nuestra provincia? Entonces, hay dos proyectos, señor presidente, esto se arregla muy fácil. Yo propongo acá en la Cámara que unifiquemos y que pongamos las partes que faltan, porque en el proyecto que presenta Cambiemos, señor presidente, no habla de los representantes de la provincia. A ver, leamos el proyecto que propone Cambiemos. ¿Dónde están los representantes de la provincia? En la comisión. ¿Dónde están? No lo dice el proyecto, diputado no lo dice. Entonces, acá, la nación somos las provincias. No hay nación sin provincia y no hay provincia sin nación. Tenemos que estar todos. Yo no sé por qué estamos discutiendo esto. Lo unifiquemos, los dos proyectos, y hagamos uno solo, que nos integre a todos y nos vamos todos contentos a la casa y realmente a las provincias. Espero que, a su vez, que se apruebe este proyecto unificado y que siga para adelante, no que sea meramente una expresión. Porque la situación en la provincia es grave, señor presidente. Y discúlpeme mi vehemencia, pero no puedo aceptar algo que no es así lo que dijo el diputado preopinante que dijo que yo no estaba ayer. Todos los que están acá saben que estuve en el plenario y hablé y planteé la situación, señor presidente. Gracias, diputado.